Bueno, bienvenidos aquí a Notiwap, para contarles que en los 80 había muchos festivales, no como ahora que cada localidad de la provincia de Córdoba tiene el suyo, el lechón, la sandía, absolutamente todo. En los 80 existían, por ejemplo, estaba Cosquín, que tenía su folclore, estaba Jesús María, que también tenía su doma y su folclore, y también estaba La Falda, con ya otra historia que era el rock. También, no hay que olvidarse de Río Ceballos, que hacía el festirama, que también era allá a Orillas del Río, donde convocaba a los mejores artistas, no solamente nacionales, sino internacionales. Artista de la talla de Coriglesia, esto es el resumen en el Notiwap de los 80. Te has pagado, mi amor.